Hola gente guapa, elegante y de buen gusto, y chequense este trabajo, está súper grande, bueno. Vamos a hablar del estilo de este escultor, se llama, se llama, a ver espérenme tantito, se llama Rodrigo de la Sierra, este es mexicano, lo conocen como Timoteo, no sé a qué se debe a ese sobrenombre, pero bueno, qué, 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 qué onda con estos personajes, sobre todo que parece tienen una cabeza de huevito, y son pues como gorditos, como chiquitos, ¿no? Vamos, hablando como de, de un enanismo, no sé si sea como por, porque realmente este, este trabajo es inmenso, o sea, está muchísimo, muy grande, queda de tener como unos 3 metros, o 4 metros tal vez, pero vean, qué fabuloso luce así, esta, esta figura, aquí, sentadita, estamos en la zona del Pedregal, es este boulevard de la luz, y no sé qué avenida sea esta, pero es justamente en una esquina, pero vean, qué fabuloso luce esto, así, tal cual ahí, estas cosas son las que me gustan compartir con ustedes, porque miren, no sé si lo notan, pero de repente, ahorita que estoy grabando, están, están pisando los autos, y, y pasan, y se me quedan viendo así como diciendo, yo sé que graba, y es porque no volteamos a ver este tipo de cosas, ¿no?, que están aquí en la ciudad, y que justamente decoran y le dan un estilo totalmente diferente a todo lo que encontramos en nuestra hermosa ciudad de México, y que se nos olvida, este, vaya, a disfrutar, este personaje como un, un tanto, lo siento, como en una postura triste, tal vez, o muy serena, ¿no?, así, muy, muy relajado, los hombros un poco caídos, este, las, el, no se alcanza a distinguir, pero en la parte de las botitas como que cuelgan, o sea, como que ni siquiera toca tanto el piso, está sentado, pero no toca el piso, pero al mismo tiempo, apenas los toca con el, con la puntita del suelo, porque si no, realmente él caería, no sé si lo alcanzan a percibir ustedes, miren, está este caminiento de piedras, y están estos reflectores que están apagados ahorita, no creo que pueda como pasar y tocar, porque justamente ni siquiera estoy en una zona peatonal, pero valía la pena venir a grabar esto, de hecho, si está bastante, hay muchos, muchos carros, y eso hace que, pues, por lo menos no haya, estar tanto al pendiente, porque no pueden, no pueden pasar tan rápido, pues, como ven, ¿qué les parece este trabajo?, he visto varios, varios, sobre todo aquí en esta zona del, del pedregal, he visto otras figuras más pequeñas, que pronto se nos hará conocerlas, y bueno, pues, aquí se las dejo, esperando que estos videos, pues, les gusten, déjenme sus comentarios, ¿qué les parece este tipo de piezas?, ¿cómo, cómo, cómo las pueden interpretar ustedes?, este, si el trabajo les gusta, no les gusta, les gusta más el clásico, tal vez esto un poco moderno, no lo sé, todo ese tipo de, de razones, pues, déjenme las, los comentarios, estaría feliz de leerlos. Bueno, me voy a despedir aquí, porque me ha gustado trabajo encontrar esculturas, así que, me voy a despedir, diciéndoles que lleguen con bien a casa, y que, este, compartan estos contenidos con gente que les interese la escultura o las artes en general, así que, me despido, y que la fuerza los acompañe, yo soy Karel, bye.